Vuelve a casa. Eres libre. Llevamos sus cenizas a la cima más alta. ¿Cenizas? Era su última voluntad. ¿A dónde debemos ir? A un reino, más allá del vuestro. Encuentra tu camino a casa. Eres libre. Llevamos sus cenizas al pico más alto de los reinos. ¿Cenizas? Fue su último deseo. ¿A dónde debemos ir? A un reino, más allá del suyo. Find your way home. You are free. We're taking our ashes to the highest peak in the realms. ¿Ashes? It was our last wish. ¿Where must we go? To a realm. Beyond your own. ¡Eres el siguiente! ¡Te voy a arrancar la cabeza! Siempre tiene consecuencias matar a un dios. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? El poder de esta arma, de cualquier arma, viene de aquí, pero solo si se templa con esto. ¡Tú sigues! ¡Te arrancaré la cabeza! Matar a un dios tiene consecuencias. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? El poder de esta arma, de cualquier arma, viene de aquí, pero solo si se templa con esto. El poder de esta arma, de cualquier arma, viene de aquí, pero solo si se templa con esto. Ya soy un hombre, como tú. No, no somos hombres. Somos más que eso. La responsabilidad es mucho mayor. ¿Ya soy un hombre, como tú? No. No somos hombres. Somos más que eso. La responsabilidad es mucho mayor. ¿Soy un hombre, como tú? No. No somos hombres. No somos más que eso. La responsabilidad es mucho mayor. ¿Soy un hombre, como tú? No. No somos hombres. No somos más que eso. La responsabilidad es mucho mayor. Entonces soy un hombre. Como tú. No. No somos hombres. No somos más que eso. Nos responsabilidades son gigantesco. ¿Y es un hombre, como tú? No. No somos hombres. No somos más que hombres. La responsabilidad es mucho mayor. Ahora soy un hombre, como tú. No. No somos hombres. Somos más que eso. La responsabilidad es mucho mayor. ¿Yo ahora soy un hombre? ¿Como tú? No. 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 Y la responsabilidad es mucho más. Y la responsabilidad es mucho más. Y la responsabilidad es mucho más.